Muy buenas noches a todos. Estamos ya en una de esas entrevistas que esperabais todos vosotros. La entrevista con el gran filósofo, con la gran... El gran de nada. ...este país, don Antonio Escotado. Hay muchos temas sobre la mesa. Nos habéis bombardeado el email de estadoalarmatv.com pidiendo que Antonio Escotado estuviese aquí. Pues ya ha hecho acto de presencia y vamos a arrancar una entrevista con una pregunta sencilla, Antonio. ¿Usted ha vivido la Ibiza más desenfrenada, la Ibiza más salvaje, cuando el turismo del lujo, cuando el turismo de los árabes, cuando el turismo de los rusos no había inundado la isla y no había convertido a Ibiza en la ciudad más cara del mundo en verano? ¿Usted cree que ahora, con la crisis del coronavirus, a usted le va a permitir volver a esa Ibiza que tanto le encandiló? Pues mira, me parece que no voy a perdonar la ocasión. Bueno, pienso volver. Seguro. Tengo un achaque ahí en la cadera de las castañas de caminar, pero vamos, será una Ibiza, como dices, parecida. Ojalá. Además, ya le veo con esa gorra que en luz juvenil, vamos, parece Ricardo, el dueño de Pachá. Qué bien conoce, qué bien conoce. Conozco mucho a Ricardo, intenté venderle amnesia, pero quería un precio demasiado corto. Y mira que me cuentan que ha vendido por 300 kilos el Pachá. Sí, sí. Don Antonio, pues este verano, si la desescalada lo permite, seguro que podrá disfrutar. Y bueno, no hay más mal que Corbien no venga. Es una desgracia para los hoteleros de las Islas Baleares, que van a ver que no llega, pero habrá españoles que sí se beneficien de una Ibiza que nunca han conocido y sobre todo mucho más asequilbeo. Hoy está con nosotros Jano García, al que puede seguir en sus podcasts, en su canal de YouTube, historiador. Una persona que siempre es políticamente incorrecta y que ha estado analizando la curva de la pandemia contra los criterios del gobierno y que, de hecho, ha escogido mucho y por eso forma parte de esta familia de estado alarma. Bueno, Javier, historiador no. Me encanta divulgar la historia, pero yo técnicamente soy economista. Fenomenal. Bueno, ya sabes que tenemos un ministro de Sanidad que es filósofo. Es una desventaja del siglo XXI, que uno puede acceder, por ejemplo, a las obras de don Antonio y no es necesario tener la carrera de Historia para conocer todos esos detalles que yo recomiendo que todo el mundo lea. Cierto, don Antonio. ¿Qué le parece a este ministro de Sanidad filósofo que se hace llamar filósofo a pesar que no practica como tal ni tiene ningún tipo de obra de filosofía, que estudia la carrera así, y que no conoce ni siquiera la cloroquina? ¿Quién es ese ministro? Salvador Illa, de la cuota del PSC. ¿Cómo? Salvador Illa, una imposición de Miquel Iceta, uno de los problemas del nacionalismo catalán. Un señor que ha entregado el socialismo catalán al ala más radical del independentismo, poniendo en peligro Cataluña, ¿no? Entregándola a los independentistas. ¿No lo conoces, Salvador Illa? No, que va, que va. La rama esta de los caciques catalanes, ¿no? Del casino de Igualada. Muy bien, para adelante. Antes o después hablaremos de cómo el nacionalismo no es más que caciquismo. Pero no solo en Cataluña, ¿eh? Cuidado. ¿No le suena la obra, entonces, de Salvador Illa en filosofía? Usted que es un gran filósofo. Pues yo la verdad es que debo ser muy inculto. No tenía ni idea de que existiese. Lo siento, se ve que tengo ahí un agujero constructivo. Yo quería, la primera pregunta de todas es, viendo lo que estamos viviendo ahora, que seguramente usted lo ha escuchado en estos últimos días, que la receta mágica para solventar esta crisis económica es que paguen los ricos. Que es una receta que lleva siendo utilizada durante siglos. Incluso usted en su obra pone ejemplos de la antigua Grecia, que acabó con democracias como la de Rodas, la de Kos, la de Heraclea. ¿Cómo es posible, porque a día de hoy yo no me lo explico, cómo es posible que a día de hoy haya gente que crea que esta es la solución? Que paguen los ricos. ¿Por qué tropezamos en la misma piedra una y otra vez? ¿Por qué falta de cultura, de inteligencia, de educación? ¿A qué cree usted que se debe? Pues hay como dos escalonias en la respuesta. El primero, ya lo recordaba Hume, es que probablemente el ser humano, eso de racional es mucho. Pero que sin embargo, no lo es en media bastante para dejar de ser cortoplacista. Es decir, pájaro en mano no se compara. Con pájaro volando, aunque sea objetivo, el hecho de que está volando y no sea ningún tipo de romanticismo el que me... Pues bueno, a pesar de todo, es un error. Y ese es propio el ser humano. Luego, aquí en particular en España, bueno, estamos gobernados por enemigos del comercio, enemigos jurados del comercio. ¿Y qué más podemos esperar? Que se atormente a la criatura. Por eso es como, por ejemplo, cuando Luis el Piadoso, el hijo y sucesor de Carlo Magno, decretó en el año 806 que solo aceptaban las personas que compraban o bien para quedárselo adquirido o para regalarlo a otras personas. O sea, en cierta forma es censurar a los comerciantes, castigar la usura, la especulación. Algunos autores dicen que esto se debe a esas profundas raíces católicas que tenemos en España, que nosotros seamos muy dados a este tipo de discurso. ¿Usted cree que es así o existen otros motivos? Ha habido fácil en la Edad Media, todos los siglos oscuros, donde la palabra lucro era tan grosera como coño. Y no se pronunciaba por eso. Y tuvo un desmanecimiento léxico a lo largo de seis siglos la palabrita. Eso para que te hagas una idea de lo profundo que va, el sentimiento de qué rabia que este ha salido ganando de esta. Ese sentimiento es muy fuerte. Y también el sentimiento de, uy, a mí me falta. ¿Dónde hay de lo que a mí me falta? Si suman uno al otro, pues ya podemos acercar a lo que está pasando. Don Antonio, ¿tiene aquí un murmullo para que puedas bajar la voz? Se le agradecería. Que siguen hablando, Jorge. Que debo bajar más rápido. Es que lo que no entiendo es que habrá, en esta habitación, con una casa donde hay 12 habitaciones, se pongan a hablar mis hijos. Sinceramente no lo entiendo. Estos actores improvisados, salgan de plazo, es broma. Don Antonio, usted ha manifestado que siente estupefacción con todo lo que está habiendo. ¿Qué es lo que más le está generando estupefacción de esta crisis del coronavirus? De estos comportamientos de este gobierno que está ocultando la cifra real de muertos. De un gobierno que compra material sanitario a empresas que no tienen experiencia, que tienen más experiencia en productos eróticos que en material sanitario. ¿Qué es lo que le genera tanta estupefacción de estos momentos difíciles para España? Pues mira, la combinación de novedad absoluta que tiene el fenómeno, con la certeza también de que España, al menos desde el 36, no tiene un gobierno tan disparatado como el actual. Estos 23 ministerios y sus 23 titulares serían estupendos para una obra de Aristófanes. Pero en teoría esto no es una obra de Aristófanes. Y entonces la mezcla de novedad e incompetencia crea en las personas prudentes al menos un sentimiento de ¿Qué coño? Espera y mira. Y estate preparado para saltar adelante en cuanto las circunstancias lo permiten. Pero, don Antonio, usted dice que estamos gobernados por una persona con vocación de domador. ¿Tiene claro que el presidente del gobierno es un domador? ¿A qué tipo de animales está domando? El presidente del gobierno es un fosfeno del anterior presidente Zapatero. O sea, su existencia es un poco transferencial a mi juicio. Fosfeno significa esas imágenes que se quedan espontáneamente al cerrar los párpados. Ahí salen como lucecitas, lucecitos. Pues así es lo que me parece nuestro actor presidente. Es decir, un hombre la totalidad de cuyo tiempo parece ocupada por automantenerse en la elevada posición que ha conseguido pocos gobernantes. Hasta ahora realmente han podido reducirse a eso. Y sin embargo se le ha votado dos juicios. ¿Por qué? ¿Quiénes son los españoles? Pues bueno, parece que hay un grupo de marujas marujos a partir de los 60 años que por alguna razón solo ven la televisión desde la 1 a la 9. A pesar de que tienen 200 más. Y luego una franja de jóvenes que al terminar la carrera querrían empezar a jubilar. Es decir, que la carrera se mide a seguir por el ingreso en el cuerpo de jubilados y no reparan en que lo que hay aquí es un vacío existencial tremendo. El hecho de que no quieren lanzarse a vivir aventura, de buscarse un sentido, un proyecto. Me parece que era alguien que decía aquello de que duro es no desear los deseos. Podrían ellos estar en esa situación y esos también votan a Podemos. Eso es. Y las marujas marujos que votan al peso. Y con eso pasa por ahora. La balanza debe inclinarse. No sabemos cómo. Yo cada vez que tengo ocasión hablo de ello. Sobre el tema de la democracia que ha introducido, don Antonio, es evidente que han pasado muchísimos siglos desde que Clístenes definió el sistema, que hemos evolucionado, el concepto no es el mismo. Pero, por ejemplo, Aristóteles sí que decía que tenía que haber una clara separación para evitar el abuso de una mayoría, que es la que usted estaba comentando, que es la que estamos sufriendo en España. Porque es cierto, Sánchez ha ganado las elecciones no una, sino dos veces. Dos veces. ¿Usted cree que la falta de contrapesos al poder político, que es evidente que en España no hay, hace de España más bien un sistema más parecido a una partitocracia que a una democracia? Claro, y eso es lo que, digamos, el desfallecimiento del pueblo de Albert ha creado. Porque hay todo un sector de españoles conscientes de que necesitamos ser liberales, socialistas, al tiempo. Y que no hay ninguna razón para separarlo más que extremismo de los liberales. Y bueno, al darse de baja ciudadanos, como quien dice, colapsar. Porque eso no es muy parecido a la inclusión de la Unión Soviética, lo que le pasa a ciudadanos. Nadie se lo esperaba. Bueno, yo me di cuenta que estaban empezando a vaciarse de contenido al ver, pero tampoco mucho antes de seis meses. En seis meses bastó para crear y liquidar la catástrofe. El caso es que los que queremos votar algo es exacto, razonable, que no sea cerrado, que tenga, sin embargo, un poco de sentido de responsabilidad, experiencia, personas honestas, personas que realmente lo que buscan en la vida es respeto del vecino. En vez de otro tipo de operaciones, que en función de un golpe de suerte y un empujoncito de algo, o un delito, pues te permiten llegar a algo más alto. Y ya nunca más tienes que trabajar. Eso de que la carrera termine y empiece la jubilación, hombre. Porque en definitiva es una variante de eso. Don Antonio, como sociólogo, ¿qué tipo de sociedad crees que nos vamos a encontrar después de la crisis del coronavirus? Una crisis que va a dejar en España un desplome económico sin precedentes, un paro sin precedentes, un ambiente preguerra civilista sin precedentes, un odio destapado en las redes sociales que corre y que nadie le pone freno, un gobierno mentiroso, ¿qué tipo de sociedad nos vamos a encontrar cuando salgamos de esta crisis económica, política y social? Mira, yo creo que los hombres libres, más que hablar, hacen. Entonces, en este caso, ¿hacer qué? Pues mira, hacer es lo contrario de ponerse a profetizar, de ponerse a definir qué es lo que ha pasado o qué va a pasar. Hacer es estar muy atento. Y cuando te preguntan, poder contestar algo que sea veraz y al tiempo pertinente. Pero eso es imposible, si tu actitud es otra que la observante. ¿Me explico? Entonces ahora los hombres de acción, a mi juicio, tienen simplemente que esperar. Y en cuanto haya un resquicio de posibilidad, lanzarse. ¿Lanzarse a qué? Para que la próxima elección no termine como las dos anteriores. Esa es nuestra meta inmediata. Que la vida nos imponga luego unos rigores adicionales tremendos de pérdida de capacidad adquisitiva, etcétera. Por este periodo vuelve a generar voluntaria que hemos cultivado. Bueno, yo creo que es muy honroso que hayamos hecho la cuarentena, porque revela un sentimiento de compasión humana fuerte, como debe ser. Lo que pasa es que evidentemente seguir pasándonos este camino es quedarnos retardados. O sea, la naturaleza nos ha sobrepasado. Y luego, claro, es absurdo llorar ante una cosa que uno mismo ha creado. O sea, eso no puede ser. Eso no tiene sentido. ¿Quién puede decir esto a nivel general? Pues en un grado, en una perspectiva, el gobierno. Y en la otra, la más importante aún, es la nuestra. ¿Cuál es nuestro estado de ánimo? ¿Qué le decimos a la gente de nuestro alrededor? ¿Qué pensamos nosotros? Yo, que es un cerebro de izquierda orgánico, pienso que hay que estar más valientes y más esperanzados que nunca. En este caso va a ser muy difícil pensar que no hay mal, que por bien no venga. Pero es que estamos obligados incluso a mentirnos, de que no es eso. En este caso tenemos que estimularnos. Vienen duras. Hay que estar estimulados y hay que estar con el coraje debido. Sobre todo, no hay que profetizar. Javier, a mi juicio, porque eso es la típica forma de pérdida de tiempo que se extiende a mucho tiempo. Parece que no, pero acaba ocupando la casi totalidad de las funciones reflexivas del individuo. Pero sigue preguntándome, que es que me enrollo como una persiana y esto es un exceso. Yo quería hacerle una pregunta, don Antonio, que usted hablaba, bueno, pues evidentemente vienen tiempos oscuros, vienen tiempos difíciles, y no sé usted qué opinará, porque las recetas para salir de la crisis económica que tenemos son tremendamente impopulares. Incluso, podríamos hacer el ejemplo, cuando Turgot fue nombrado ministro de finanzas por el rey de Francia, Luis XVI, le dijeron su propósito es reducir el déficit y la deuda pública y evitar la bancarrota. Y él lo hizo, pero eran medidas muy impopulares que le costaron el puesto. Lo destipuyó el rey de Luis XVI. Sí, pero date cuenta que hay una diferencia sustancial. En Francia no había confianza, pero ninguna, hacia el papel moneda. Ya se había intentado, ya se hacía hacer moneda de confianza. Pues no había tenido éxito. Pero en cambio ahora, hay tal inercia a favor de la confianza que el mundo entero está hiperiprotacado, todo el mundo con todo el mundo. O sea, la cantidad de dólares que tendrán y de euros que tendrán los chinos. Joder, pues no caben en mi pareado. Eso seguro. ¿Y qué van a hacer con ellos? Bueno, pues esto está cogido con papel de fumar. Y lo que pasa es que, fíjate, la goma tiene capacidad de resistencia para extenderse, creo que siete o ocho veces, su tamaño natural. Bueno, pues eso le pasa a la goma y le pasa también a las sociedades civiles. Hay que tener que andar ahora con un tiento exagerado y atentísimos, pero a lo inmediato, sabiendo que son novedades todas, que ya nos gustaría tener un terreno un poco trillado por la historia. Creo que realmente es inédito lo que nos pasa. Y entonces, claro, me quedo perplejo. Pero eso no significa que me voy a quedar inactivo. Pero es que ahora, ¿qué cojones puedo hacer? Hablar con vosotros. Don Antonio, a usted le decepcionó mucho la marcha de Álvaro Rivera. Esta semana hemos visto como Inés Arrimada le ha dado una válvula de oxígeno al presidente del gobierno, apoyando la prórroga del estado de alarma, que según la oposición o algunos partidos como Vox están vulnerando derechos fundamentales como la restricción de movimientos, las libertades y tal. ¿A usted le ha decepcionado Inés Arrimada? ¿Es el fin de Ciudadanos? ¿Usted que siempre ha apoyado a este partido como opción moderada de centro? Bueno, yo a Inés Arrimada la he visto físicamente y he hablado con ella unos dos minutos en la inauguración de un curso de Ciudadanos donde venía también Mario Vargas. Y eso es todo. Nunca más. Me he vuelto a hacer un mail y a decir una palabra. Me pareció buenísima cuando la vi. Y bueno, el fenómeno de Ciudadanos la verdad para mí es inexplicable. No sé cómo es posible que la autoimportancia llegue a producir una aniquilación tan absoluta como la que se ha creado en este caso. Pero vamos, todas las esperanzas que teníamos en un partido que moderase la partidocracia, que mantuviese unido el país, que básicamente es evitar que se lo queden caciques de cada zona, que no son más que caciques. Lo que si nos hablan de las naciones y tal, inventándose la historia. No me cuenten cuentos chinos. No hay ni para empezar con eso. Si uno se pone tranquilamente a hablar con ellos y uno lo deja desde por medio. No hay manera. Y sin embargo, claro, se les votan, ahí están, y siguen, y siguen, y siguen. Te has dado cuenta, Javier, que este tipo de formación, básicamente la comunista, lo que genera son unas alas de agarre tan ingeniosas, tan inapelables, como las de ciertos artrópodos, en particular las pulgas, las pulgas de agua y las garrapatas, que son tan capaces de nada más tocar alchar raíces, que ahí para arrancárselas se tiene uno que llevar trozos de la piel propia. Te veo cara preocupada. Yo estoy preocupado, don Antonio, porque este gobierno quiere sortear la crisis económica, entre otras medidas, con la paguita que va en contra de lo que usted siempre ha impulsado, que es la meritocracia, jóvenes que piensen más no en la jubilación a corto plazo, sino en trabajar, como usted ha trabajado desde que era joven, con distintas etapas en su vida y un hombre hecho a sí mismo. ¿Usted qué piensa de esa paguita que quiere destinar el gobierno supuestamente a las personas más vulnerables, pero que según la oposición puede generar redes clientelares como ha hecho el Sol en Andalucía con los seres, donde se han gastado mi dinero y el de muchos andaluces, entre otras medidas, en prostitutas y caídas. Claro, hombre, pero ¿qué tenemos que hacer para echar a esta mala gente? Ganarles en las elecciones. Y entonces nuestra movida, nuestra acción es servir de palanca para que el pueblo salga de su idiocia dócil y se dé cuenta de cuáles son sus amigos y cuáles son sus enemigos. ¿De quién está a un lado y al otro el cordón sanitario jodido que menciona no sé quién? Muy bien, dice usted que hay cordón. Vale, perfecto, vamos a montar el cordón. Ahora, ¿quién está en cada parte? Es evidente que en la parte de la izquierda están los que piensan que la antítesis tiene la misma fuerza que la tesis. Los que creen en no seres en general como el demonio, Satanás, George Soros manipulando la economía mundial y doscientas cosas más de ese estilo paranoide crítico que llamarían ellos. Bueno, pues hay que arrimar el hombro y estoy bastante solitario pero ya ves, me llamáis y me pongo. Y una pregunta que le quería hacer don Antonio, yo no sé usted cómo valora el papel de los medios de comunicación en España. Es horrible, es horrible. Se supone que tendrían que ser un contrapeso muy importante al poder político y ser los principales enemigos de cualquier gobernante, da igual la ideología que tuviese, sin embargo, ¿no es así? Son medios del narcom cult que creó Lenín antes de que acabase el año 17 y que puso como presidente a Kansi Dinsky, el pintor, que por cierto dura muy poco allí, pero en fin, el narcom cult ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo que se difunde es propaganda y que se difunde técnicamente. Lo mismo a través de una revista sobre bicicletas y motos que una revista sobre moda, que un periódico de tirada diaria, que una radio. Y así, con ese espíritu técnico, entre las cosas que él decía, no sé qué, más electricidad decía Lenín, pues eso, aquí, pues propaganda más técnica, pues se han de volgatar el agua y en España la gente no ve más que memeces, se secadas y encima la pagan, es acojonante lo que tenemos como delegados nuestros, que lo único que hacen es montar redes clientelarias unos con otros y tenemos que trajer por la misma de que la subvención no se olvida de todos los demás. ¿Qué va? ¿Qué va? Cuando la subvención se acuerda de alguien, se está acordando de los demás, ¿verdad? Vale, vale. Pues eso es aburdo, es un embuste, es ridículo. Si se subvenciona todo, pues entonces invierte en industria, comercio y bienestar. Si se subvenciona algo, algo, evidentemente se le priva de su legítima parte a todos los demás. ¿Qué está pasando? Por supuesto, eso es lo que pasa en España. Pero vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo contrarrestamos a la mitad de la población española que yo calculo que a pesar de las mentiras del gobierno, a pesar de que los planes de choque económicos solo han generado más caos y más destrucción, ahí siguen apoyando a pies juntillas completamente cegados como pasa en Cataluña con el independentismo, con unos medios de comunicación, muchos de ellos comprados por la publicidad institucional, ¿cómo contrarrestar eso contra una mitad de la población española que ya no entiende de razones, que simplemente ve este asunto como una religión, como la secta de la Moncloa? Tiene esa percepción, es decir, ¿cómo contrarrestar desde la sociedad cívica constitucionalista y cómo conseguir sacar a Pedro Sánchez del gobierno porque la moción de censura si se presentase hoy no sumarían? Esa es la realidad. Pues fíjate que desgracia, mancha. Fíjate que desgracia, no lo sabía, técnicamente pensaba que estaban dudando de si convocarla, pues era una mala noticia, un revés, ¿qué le vamos a hacer? Pero, ¿cómo hacer? Pues para empezar sabiendo que las masas son dóciles y que igual que la propaganda las pastorea, las pasajea, a palos, claro, siempre, como decía Eraclito, hay que llevarlo al ganado doméstico, por manso que sea. Pues entonces, además de dóciles, son sensibles a la belleza, a la inteligencia, a la veracidad. Hay que hacer un esfuerzo aquí y el hombre de espíritu tiene que arrimar el hombro, ya sea pintor, ya sea escultor, ya sea lo que le toque, y todos ilustrar en la medida de lo posible a esta masa extraviada, dócil, que está votando contra sí mismo. Hay que recordarle, mira, hay unas personas que lo que quieren es dejar tranquilo al vecino y no sacarle el pan ganado del bolsillo. Hay otras que, como no saben ganarse la vida, pues no, inevitablemente, ellas irán creciendo a través de sus redes clientelares a costa de tu bolsillo, amigo mío, porque no hay otro bolsillo. El suyo, por una puta razón, estaba vacío y ahora, pues, está en proceso de... Se está llenando la presa. Vamos a ver, tenemos unos días, que es una gran contradicción. yo calculo que más de la mitad de la población, si tuviera vaga idea de lo que está pasando, votaría en bloque y haría una mayoría absoluta para todo lo que no fuera el actual gobierno. Con sus manías, como doblar los ministerios, como que el emperador es malo, el empleado es bueno, los desamparados, la posición idónea de la vida y además crónicos. Por ejemplo, se ha perdido la diferencia entre el que ha nacido con defectos congénitos, el mutilado de guerra o de accidente y la persona desmotivada. todos ellos son desamparados, los unos por dentro y los otros por fuera, pero ahora somos partidarios de las víctimas. claro, es evidente que el victimista siempre tiene un alma de victimador, es un vengador, presenta la mano porque en ese momento prefiere recibir la limosna, pero si pudiere es porpear, lo hace así, más rápido que lo que sea, abre y cierra un ojo y lo ha hecho siempre. Hay que estar muy atentos. Ahora, no hay otra solución más que que la masa deje de ser tan dócil y tonta y hay que aplicarle estímulos de talento donde la belleza, la inteligencia, la veracidad, la honradez vuelvan a cobrar importancia. No va a ser fácil. Usted, don Antonio, que habla de esa masa dócil, es evidente que alguien tiene que dirigirla que podríamos denominar como las masas de acoso. Esto es algo que estás... Las botas de acoso de Canetti. Bueno, en Alemania los socialistas siempre son muy hábiles en esto. Nombraba usted a Lenin, la checa con Cherchinsky para atemorizar al personal, las SS con la Alemania nazi, las camisas negras con la Italia fascista, en fin, hay multitud de ejemplos. Eso está bien documentado. Sí, sí, exacto. Vamos, clarísimo. Sin embargo, ¿cómo puede ser que los españoles no se den cuenta de eso? Porque yo creo que hoy en día, ciertamente, el siglo XXI es distinto, pero las masas de acoso incluso podríamos definirlas como los grandes medios de comunicación, que son los que apuntan y los que disparan. No, pero además tenemos el privilegio, me parece, de estar en un canal que ahora está en ascenso, es decir, que tiene cada vez más oyentes o más videntes, son todos y claro, pues, hay que decírselo y es lo que estamos haciendo, cuidado, daos cuenta de cuál es tu verdadero interés. O sea, ¿está tu verdadero interés en proteger a unos desamparados? o ¿está tu verdadero interés en defender a un conjunto de cosas y operaciones que necesitan esfuerzo, pero sobre todo necesitan honradez, personas que no sean ladronzuelos ni patéticamente perezosos, por ejemplo, que también los hay. Pero vamos, que no podemos estar expuestos a habilidades del carácter, a efectos de que no gobiernen, porque, claro, eso va a salir siempre de nuestro bolsito. Ya veremos qué pasa con la declaración de la renta de junio. Esa no la perdona, ¿eh? Don Antonio, usted que ha vivido en la clandestinidad durante el franquismo, ¿usted ve ya tintes totalitarios en este gobierno? ¿Vamos camino de una dictadura socialcomunista, como alertan desde la oposición, una dictadura con tintes bolsarianos como ocurre ya en Venezuela? Mira, Javier, lo intentarán necesariamente porque está en su programa y lo intentarán. Pero al mismo tiempo, si algo saben, es del cinismo de adaptarse a las circunstancias y más cuando las circunstancias significan pasar de no sueldo a 3.800 mensuales, que claro, es un cambio tan radical de cosas que parece que ha cambiado uno de galaxia. De modo que ellos mismos deben estar digiriendo este fenómeno con una auténtica delectación, claro, porque hasta imagínate cuando Lenin y Trotsky toman el poder no llegan a tener una buena comida preparada por un buen cocinero, no, el sistema realmente ha alcanzado unas cuotas de caos que difícilmente consiguen un trozo de tocino, una taza de café y mucho vodka, con suerte y una galleta. Digamos, aquí no, aquí tenemos comunistas de corazón que lo que quieren es vengar al pueblo desposeído, etcétera, pero que son muy ricos, es decir, que tienen un nivel de renta superior al mío, por ejemplo, que soy un vegetal que no me ha ido mal con los libros y que tengo mi pensión en categoría A. Pues tiene más, pero claro, es inexplicable para ellos. Pronto tendrán que dárselo a los necesitados, porque es que el sistema va a estar montado por eso, para que de alguna parte se cojan botines y eso se reparte entre los necesitados. Así funciona el sistema para esta gente. Naturalmente no funciona así, cada vez que se instala todo el mundo se arruina, pero entonces resulta que las masas dóciles no quieren enterarse y cada vez que llegan ocasión de separar a unos en una parte del cordón suanitario y a nosotros en la otra los van y fallan, nos sorprenden, nos dejan atoritos. Yo antes intentaba hacer una disección del personaje que les ha dado la victoria en estas dos últimas elecciones, ese gran grupo malucas, malucos, y luego estos jóvenes literófobos que de alguna manera querrían pues ya es renta básica para siempre, jubilación en la medida de lo posible que permita consentirse a algún tipo de pequeños lujos o vacaciones, cambio de vehículo, de factos técnicos, bueno, pues esta actitud porque hay que decirle que no es así, que la naturaleza es terriblemente severa. Y don Antonio, por ejemplo, no sé si usted comparte la opinión de que el señor Sánchez es un tipo que no tiene ideología, que hoy tiene que aplicar las políticas más comunistas que hemos vivido en España. La ideología de este hombre es la autoconservación. Justo. Él quería llegar a donde está y ya está. O sea, ahora está en un estado estático, estático de autocontemplación. Es como una de esas estatuas que hablan. Y usted por eso no cree, porque mucha gente que ya dice el rescate por parte de la Troika, por parte de la Unión Europea, es prácticamente inevitable. Si el señor Sánchez tuviese que aplicar todos esos recortes que desgraciadamente van a llegar antes o después, yo creo que el señor Sánchez sería incluso capaz de aplicar las políticas económicas de la Escuela de Chicago en un momento dado con tal de salvarse. ¿Usted de verdad cree que puede llegar incluso a tragar y a firmar con la Troika aunque eso suponga que caiga al gobierno con Podemos y pactar con otro partido? Creo que sí. Creo que eso lo debe estar diciendo el embajado americano también y a alguien más. Le debe estar dando ese consejito y vamos a ver qué decide el caballero. Quizá a quien decide su mujer. Dios lo sabe. En casos así, cualquier cosa puede pasar. a mí me parece nada más que una reposición de Zapatero y de la actitud de Zapatero que es la que realmente ha dejado este país temblando. Pero claro, resulta que tiene mayoría absoluta Rajoy y deja vigente toda la legislación de Zapatero de modo que es igual de culpable, es cómplice, directo. Don Antonio, después de haber alentado el 8M del gobierno, siguen sin pedir perdón por esa manifestación que disparó los casos de coronavirus y siguen tratando de mantener esa bandera electoral por la cual antepusieron sus intereses ideológicos, su programa a la salud de las propias mujeres a las que le lanzaron a la calle. Ahora nos vienen con la perspectiva de género que hay que analizar la COVID como si fuese un término femenino para tratar de justificar que hay que seguir invirtiendo pasta en los ciringuitos de las feministas radicales. ¿Usted qué haría con esas asociaciones que siguen recibiendo subvenciones aun en tiempos de crisis económica donde no hay dinero ni siquiera para pumes, para autónomos, para jóvenes emprendedores? Es la munda, es la munda. O sea, no se da a un zapatero, por ejemplo. Un zapatero no le dejan abrir y vender zapatos, no va a poder pagar la renta. Este no es víctima, este no necesita ayuda, este es un mierda, este es un empleador, los empleadores son unos mierdas, los buenos son los empleados. y con esta banalidad malévola seguimos adelante porque hay gente que lo oye pero fíjate lo que hablas de los trillitos de las locas estas y tal. Pues bueno, la verdad es que está poco dinero en el conjunto que antes de que se den cuenta habrá pasado algo en política porque esta situación no me parece sostenible. Me parece que en dos o tres semanas debe haber cambios en el gobierno, la cúpula del gobierno. ¿En dos semanas? Yo creo que se optimiza don Antonio. Puede ser, pues qué desastre. Ya me parece mucho, dos semanas pero entonces eran cuatro. ¿Usted cree que hay algún miembro del gobierno, usted como experto en drogas ha escrito mucho sobre sustancias estupefacientes, ¿usted cree que hay algún a tenor de los hechos de que se están contratando empresas bajo la sombra de la corrupción, ¿usted cree que hay algún miembro del gobierno que toma algún tipo de droga? Porque hemos visto, por ejemplo, al gurú del gobierno contra el coronavirus, Fernando Simón, achacar el exceso de muertes en Madrid a un posible macroaccidente de tráfico. Por Dios, no tengo ni idea, pero sería una indiscreción meterse en el régimen, digamos, psicoactivo de esa gente, aparte que ni les conozco. Solamente conozco al presidente, al vicepresidente y ya ni me sé los nombres del resto. Sí, había una presidenta que se llamaba Calvo, me parece. no sé si sigue trabajando y hasta ahí llega mi, digamos, mi memoria. Me quedo alucinado de la cantidad de titulares que acapara esta gente por otra parte, pero claro, yo no los leo. Ya no me leo los artículos, es que ni siquiera veo los titulares. Y este don Antonio, porque ahora mismo yo creo que el mundo se debate entre lo ético y lo práctico con todo este tema del confinamiento. Lo ético sería... Perdona, es lo mismo. Y mundo dejará de debatirse tonterías porque lo ético y lo práctico en este caso son lo mismo. Completamente. Hay que cambiar de gobierno, no hay otra. Ya, cuanto antes. Pero respecto a volver a la normalidad económica, que por ejemplo países como Suecia no han cerrado el país a calicanto como hemos hecho nosotros. Nosotros no lo hemos podido hacer peor. Eso está claro. Pero sería ocuparse con el agua derramada, amigo mío. Ocupémonos de la... Oye, ¿qué cojones hacemos para que esa masa docil se entere? Simplemente. O sea, ¿cómo podemos llamarla a... Oye, pienso un momento en reflexión. Estás votando lo que tú en realidad no quieres. Esto. Basta con esto. Y ya te digo que aunque tienen copaos, es verdad, los medios, sin embargo, una señal dada con talento vale más que cinco millones de señales falaces. Como decía Junger, una sola persona singular, soberano, detiene a un ejército. y lo hemos visto en Tiananmen, por ejemplo, en la plaza de Tiananmen, ¿te acuerdas aquel que para la columna de tanques? En el tanque. Esa imagen icónica. Antonio, ¿y quién va a ser esa persona que lidera ese ejercicio cívico? Porque está claro que una Peña tan polarizada al centro es cada vez más pequeño. Yo no pienso serlo. Con el gobierno, la gente apoya al gobierno o está muy cabreada con el gobierno. Yo no veo por los mensajes que recibimos en esta alarma gente de centro que aporte una posición moderada. ¿Usted cree que el líder de ese ejército cívico puede ser el más... Podría ser tú. Podría ser tú. Podría ser, por ejemplo, Santiago Abascal de Vox que es el que ha planteado las medidas más contundentes contra el gobierno y que ha impulsado manifestaciones cívicas o no. Pues mira, yo no sé si podemos hablar de Abascal porque a diferencia de todo el otro espectro del gobierno que más o menos no lo conozco y a este grupo no lo conozco. No he tenido nunca ocasión de hablar con nadie de la cúpula. Veo, por ejemplo, ayer el vídeo este que te mencioné de Ortega Smith con un fusil ametrallador que no me gustó. Ni siquiera me enteré de por qué iba, pero simplemente coger el fusil ametrallador no me gustó. Y el problema que tiene, a mi juicio, Vox, es que en vez de desmentir la carátula, la ridícula imagen que se ha dado de él a través de Podemos y el PSOE, la idea de que es un comeniño nazi, pues él, en vez de desmontarla centímetro a centímetro, como me parece que es rápido, cómodo y eficaz de hacer, incluso con tiras de cómic para ciertas partes donde se ridiculice la representación que tiene de este hombre de Abascal frente a lo que Abascal es, mejor o peor, pero simplemente que no tiene nada que ver el cliché con la persona de carne y hueso que es Abascal, en vez de hacer eso, pues claro, por un lado, medidas muy razonables como cambios legislativos, porque evidentemente este gobierno vulnera la esencia del derecho, o sea, querría sustituir el derecho por legislación, es una canallada absoluta, o sea, en vez de un derecho natural, universal, permanente, para este caballero habría solamente decretos cambiantes, pues estamos buenos con el asunto, pero no, Abascal de repente mezcla esto pues con declaraciones que pueden dar lugar a equívocos, a malos entendidos, no, a mi juicio esta gente son los conservadores no hipócritas, eso es lo que es Vox respecto del PP, me parece innecesario siempre que haya un partido conservador, yo no soy conservador por naturaleza. Yo quería preguntarle porque usted hace ya tiempo dijo que usted era partidario de reactivar la economía cuanto antes, aunque eso supusiese que usted, por ejemplo, estaba en primera línea como para ser una víctima de lo que eso suponía, ¿sigue pensando que España debería reactivar la economía, o ya no es España, sino el mundo en general, a pesar de que eso supusiese más víctimas? Ahora, por supuesto, ahora cualquier segundo de demora es temerario, no, no, ahora ya no, ya hemos jugado demasiado con quedarnos atrás, o sea, nuestro reloj tiene no sé cuántos miles de horas hacia atrás, ahora, muy peligroso, habrá que recuperarlas todas al segundo, o si no, bueno, aceptar que nuestro nivel de vida vaya a bajar muy, muy seriamente y sobre todo consentir disturbios, disturbios, hasta ahora llevamos 80 años de tranquilidad en ese sentido, cuando digo disturbios, digo disturbios. De hecho, hoy Estados Unidos, por ejemplo, ha publicado sus cifras de paro, es cercana al 15%, la más alta de los últimos 50 años, de hecho, casi no se veía desde la Gran Depresión, que mucha gente no valora eso, que hasta qué punto el virus mata más o mata más el futuro colapso, quiebra absoluta económica que vamos a tener. A partir de ahora, y hace tiempo, diría yo, por lo menos una semana, aunque no he estado en los hospitales, aunque sea un chorro de gente el que muera, es que se va a producir tal catástrofe, si no suspendemos la inacción, bueno, a mi juicio no tiene alternativa. ¿Usted cree que hay que lanzarse a la calle a manifestarse públicamente como está proponiendo, por ejemplo, Vox, aún sabiendo que no pueden multar, aún sabiendo que no pueden arrestar, porque está claro que el gobierno quiere prohibir el derecho a la manifestación, de hecho, ya ha prohibido... Yo esperaría unos días, yo esperaría unos días para eso, porque es que noto que hay cambios, pero no es capaz de expresarlo, porque tampoco se han producido, pero lo siento intuitivamente. Hay una fragilidad consustancial al actual gobierno en la actual situación, porque el actual gobierno sabe cosas que el pueblo y tú y yo no sabemos, pero perentorias sobre las nóminas que hay que pagar, sobre todo sobre el caso disponible. Sabe cosas que no sabemos y que sin duda no son esperanzadoras. Me han contado que usted a las 8 de la noche no ha salido ni un día a cantar el resistiré ni a aplaudir a los profesionales sanitarios. Les aplaudiría por lo menos una tarde, pero más no. ¿Por qué? Pues mira, porque lo del aplauso siempre me ha molestado bastante, incluso hubo una época donde me puse tan tonto que antes de poner a dar una charla les decía al público y por favor luego no me aplaudan y demostremos que no somos tan borreguiles como normalmente pero luego me di cuenta que era una secreta profesión de autoimportancia y renuncié por completo. Yo quería preguntar ya la última de la remesa que es si digamos esa masa que usted estaba comentando dócil, fácilmente manipulable con los medios de comunicación si las medidas que se tienen que tomar a nivel económico en España son tremendamente impopulares y es difícil que algún gobierno se atreva a hacerlo porque sabe que supondría millones de votos perdidos ¿la única posibilidad de España pasa por una intervención por parte de la Unión Europea por parte de la Troika? Ojalá bastase porque el Banco Central Europeo ahora tiene presiones quizá todavía en Madrid no solo de Italia sino de Francia e incluso de Alemania o sea salvo las zonas del este donde había posibilidades de un rápido desarrollo comercial industrial y que espero que se haya producido en las repúblicas bálticas Polonia etcétera la parte de anticuario de Europa la nuestra la que va de parada para abajo esa bueno puede aguantar pero tan 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 como la actual y mucha gente al tiempo endeudada a lo bestial a mí me parece que también ahí se va a producir alguna novedad algo insólito que no ha visto hasta ahora la humanidad porque no me parece que la UE pueda pagar su deuda ni siquiera a su plazo el tema del resurgimiento de ciertos totalitarismos como pasó a principios del siglo XX con esa gran depresión con ese shock que hubo tan fuerte económico podríamos ver algo parecido por lo menos en Europa que pasó con el periodo de entreguerras como salieron los americanos de la crisis con Roosevelt que era un liberal socialista o sea digamos hay soluciones coyunturales lo que no se puede vivir coyunturalmente para siempre perpetuamente o sea por eso el keynesianismo es absurdo de sí mismo porque es una solución para una crisis ¿no? en cuanto deje de ser eso pues ya es un disparate simplemente dinero a fondo perdido y no es así no se puede convertir invertir el dinero en fondos perdidos porque pronto el dinero deja de valer en el momento en que deja de valer el dinero volvemos al trueque y andamos aviados Antonio usted si tuviese que hacer una hipótesis cree entonces que el gobierno de Pedro Sánchez no aguanta este tsunami económico político creo que no el que no llegue al fin de mes pero también confieso que puede ser una esperanza vana mía es lo que desea mi corazón con toda su alma si hay caos económico en España que ya lo hay la culpa de los gobernantes o de los súbditos entre comillas ambos dos unos por votarles y los otros porque ya se sabe quiénes son y cuál es su programa que es el dislate que va fracasado y fracasará siempre porque es que que se encargue de la economía cualquier equipo de personas o mucho menos una persona es tan disparatado como encargar la digestión por ejemplo al ego no el ego no puede digerir simplemente la economía política con su infinita complejidad de detalle nos advierte a través de los precios qué cosas hay en cada sitio y momento eso es todo ¿y usted cree que es el momento de que China ya arrebate la hegemonía mundial a Estados Unidos? eso parece un poco demasiado rotundo pero algo de eso tiene que suceder también tiene que suceder que los bancos centrales empiecen a comprar euros en vez de la abrumadora proporción de dólares que tienen como reserva pero vamos eso sí que son cosas medio y largo plazo no no inmediatamente sí hago un tipo de pacto Trump sino señora Merkel algo porque hay que mantenerlo todo el mundo está interesado en mantener el sistema de la confianza lo que parece claro la elasticidad de los materiales pues es la elasticidad de los materiales o sea aquí tenemos que andernos con muchísimo cuidado esperemos que estas personas que mencionamos antes y sobre todo el espíritu objetivo humano nos ayude a salir adelante como en otros casos pero tengo muy claro que esta es una situación de severa alarma pero no por el coronavirus como consecuencia Antonio le digo un tweet que subió hace poco Pablo Iglesias a la cuenta oficial de Podemos España no puede permitirse esperar más tiempo para saldar la deuda que tenemos con la verdad con la justicia y con la reparación de las víctimas de la dictadura no puede haber democracia con impunidad es increíble cada palabra es un embuste cada una bestial es decir me están hablando de una dictadura cuando estamos viviendo según dice usted también en una sociedad con tintes totalitarios donde están coartando nuestras libertades y donde hay ya 40.000 muertos porque las cifras oficiales se están las cifras reales de muertos se están escondiendo este señor que tiene en la cabeza Pablo Iglesias pues lo que tiene en la cabeza es cómo consigo mantener este sub extraordinario salto de clase social y de poder que he dado esto es lo que tiene en la cabeza y no es tan fácil porque claro hay que aplicar unas dosis importantes de cinismo dado que por una parte parece no haber sido capaz de superar las tesis de Lenin o sea que se las sigue creyendo pero por otra parte son totalmente incomplatibles con la política que hoy se practica en España aunque a su vez tampoco nunca España haya tenido un vicepresidente altermundista altermundista subcomandante Marcos esa línea de pensamiento altermundismo Don Antonio Escotado despedirle ya por hoy y darles muchas gracias por su tiempo aquí en Estado de Alarma un canal de Youtube contracorriente sin un euro de ayuda pública queremos que las ayudas públicas vayan a material sanitario a los más vulnerables no queremos que financien un canal un canal donde contamos la verdad frente al gobierno del bulo y donde somos muy pequeñitos pero poco a poco estamos superando ya incluso a los medios de comunicación más grandes de este país en Youtube con lo cual hay un público que se sentía huérfano de las grandes televisiones que no se sentía representado con como algunos programas enfocaban la verdad Jano también es prueba de ello con su podcast con su canal de Youtube como está creciendo exponencialmente y darle muchas gracias por unirse a esta rebelión mediática que es claro hay que pelear ahora hay que pelear pero las armas son la inteligencia la veracidad y la honradez esas esas son armas inventibles amigo mío esgrimamos de una forma constante al límite de nuestras fuerzas y mira si luego no sale pues no sale pero tenemos que intentarlo muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias don Antonio un placer muchacho igualmente hombre a ver si luego nos vemos y lo mismo te digo pero quiero decir luego seguro que sea dentro de unos meses con suerte pues tomándose una creo que sea un cordelito seguro que sí seguro que sí pues muchas gracias cerramos por hoy y mañana más en estado de alarma un abrazo fuerte a todos un abrazo un abrazo fuerte a todos